Hola gente. Para los que preguntan que paso con la guitarra, del evento de Music Awards. Bueno, un developer dijo que la guitarra se conseguirá completando minijuegos. Esto quiere decir, que ya no se podrá conseguir con solo entrar a la experiencia. Estos minijuegos aún no están disponibles, hasta que actualicen la experiencia. Ahora, solo faltaría el casco de astronauta. Que supongo que se conseguirán con los minijuegos también. Bien. Ahora vayamos con un evento, la cual es de béisbol. Este evento por ahora no tiene emblemas, tampoco logo, ni fecha de salida. Poco se sabe de este evento, solo que será un evento oficial de Roblox. Hoy también, se confirmó que la experiencia de Beatland volverá a darnos ítems gratis. Próximamente. Ya que, se descubrió un nuevo emblema y con este, un nuevo ítem gratis. Así que toca esperar para obtener este nuevo ítem. También aquí hay un ítem gratis de Gooxy Tone. Las cuales serían unas gafas de sol, por si no lo tienes. Aquí te diré cómo conseguirlas, ya que es muy sencillo. Estas gafas cuestan 1000 Gooxy Coins, las cuales se yendo aquí. Este lugar es de minijuegos, cuando completes algunos minijuegos, te darán Gooxy Coins. Una vez ajuntados estos coins, vas a la tienda y lo compras, y ya tendrías el ítem. Bueno eso sería todo gente, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!